Este es el funcionamiento del callStack. Imaginaos que tenemos lo que vemos a la izquierda, una función helloWorld que llama a otra función printMessage y esta función printMessage llama a su vez a otra función print que imprime el mensaje. Cuando ejecutamos helloWorld en nuestro stack ocurre lo siguiente. Se mete dentro del stack la función helloWorld, helloWorld a su vez necesitamos que mantenga su estado y metemos otra función más, que es printMessage, quedando en nuestra pila helloWorld y printMessage. Una vez que ejecutamos printMessage, como ya no hace falta nada más, esa función se puede liberar del stack y se saca. Si por ejemplo helloWorld tuviese diferentes funciones, un printMessage, un evaluateMessage se irían añadiendo en este stack y se irían liberando a medida que se ejecutan. Y esto crece exponencialmente cuando escribimos nuestro código de una clase que llama un método, que se llama otro método, que se llama otro método, eso va añadiendo funciones en el stack. Esto también, y para que entendamos a nivel del día a día de cómo es ese stack que estamos viendo, pues por ejemplo aquí hay una variación de la misma función, tenemos helloWorld que llama al printMessage y printMessage antes de hacer el print, llama a otra que realiza una operación y ahora en este código está forzado, pero imaginaros que por lo que sea en esa función salta un error. Aquí, como digo, lo hemos forzado con un step-tier, pero podría ser un error. Cuando tenemos ese error, siempre en Python vais a ver en pantalla un mensaje muy parecido a este. Entonces, ha fallado el código por lo que sea y tendremos un traceback. Ese traceback, fijaros, empezando por el final, nos va a decir, en la fichero X, en la línea 3, se produjo ese error. ¿Cuál es? Excepción. Y el traceback nos va a decir, ¿cuál es el siguiente punto de la traza donde ha fallado? No, do something, porque do something en la línea 7, perdón, la función do something es llamada en la línea 7. Do something pertenece a printMessage. Si seguimos viendo en el stack donde falla, en la línea 12, como vemos a la izquierda, es printMessage dentro de HelloWorld. Y HelloWorld lo estamos llamando en la línea 15 dentro de ese fichero. Esto que vemos en pantalla, tantas veces cuando programamos, es el stack, que es los frames del evaluation stack que hemos comentado antes, siendo cada uno de esos elementos en la pila donde se produce el error. Y ahora, para conocer el evaluation stack, vamos a ir directamente a nuestro fichero a ver cómo funciona. Lo primero, para ver cuál es el evaluation stack de nuestra función, lo que hacemos en Python es utilizar un módulo de sistema que se llama this. Imaginaos que tenemos nuestra función Hello, utilizamos el módulo this y dentro del módulo this, también la función this. De esta forma, podemos ver el evaluation stack de nuestro bytecode. ¿Qué está ocurriendo dentro de esta función? Hello. Estamos cargando una variable global, una función global, en este caso print. Estamos cargando un string, una constante, que es HelloWorld. Y la lógica de esto es que llamamos a una función. Digamos, el bucle sería, perdón, la estructura sería, llamamos a print, pasamos el parámetro y llamamos a la función. Y estas dos últimas tres, pero ¿dónde está aquí un non? Eso es que para Python lo definamos, si no definimos un return en una función, Python por defecto siempre va a cargar por nosotros que esa función devuelve un non, un null. También es muy interesante tenerlo en cuenta, que esa lógica que nos introduce mágicamente por nosotros. Si vemos unos ejemplos un poco más complejos, podemos ver, por ejemplo, una función que le pasamos a un string, le sumamos uno y devolvemos el string. Técnicamente, además, si veis que aquí, que he dicho que es un string, si de verdaderamente pasésemos un string aquí, aquí daría un error. Como os decía, esto hasta que no se ejecuta no nos va a dar el fallo, pero se puede evaluar igualmente. Porque como no conocemos el tipo hasta que no lo enviamos, no va a pasar nada en Python. ¿Qué tenemos como resultado de esto? Lo addFast, a diferencia de... Lo addFast se carga como argumento que mandamos una función. Cargamos una constante igual que veíamos con HelloWorld. Aplicamos la operación binaria añadir sobre los dos elementos anteriores, string a más uno. Almacenamos el valor. Y ahora sí, igual que veíamos antes, aquí cargamos la constante no, aquí volvemos a cargar string a para devolvérselo al reto. Otro ejemplo muy sencillo, podríamos, por ejemplo, definir un diccionario dentro de nuestra función. Esto nos daría como resultado que estamos cargando dos constantes, dos strings, a y b. Construimos un mapa, un diccionario. El resultado de esta función buildMap, que es este conjunto, lo almacenamos en mi diccionario. Y como no podemos reír igual que antes, como no hemos definido ninguna respuesta, Python por nosotros va a devolver null. Y por último, así ejemplo que podemos ver, si pasamos, tenemos esta función que devuelve estos valores. Si nosotros queremos ver qué pasa por debajo, podemos ver que en mi lista A la cargamos como argumento, mi tupla B la cargamos como argumento, in place A, que es la operación conjunta de, como veamos, como binaridad, pero es la parte como de hacer mi lista A igual a mi lista, perdón, mi lista A más mi lista B. Pero para Python internamente, esta operación incremental utiliza otro tipo de operación, que es diferente del binaridad, que cualquiera podríamos pensar por intuición que internamente de Python por debajo, realiza la operación lista A igual a lista A más tupla B. Pero esto, como vemos, pues no es así. De hecho, una cosa interesante, como hemos ido viendo, si esto lo hacemos de esta forma, funciona, pero si hacemos la operación, digamos, la traducción intuitiva de esta operación, nos va a decir que no se puede concatenar una tupla con una lista. Así que, por ejemplo, esto es un caso de que, aunque pensamos que a lo mejor Python por debajo lo traduce de una forma, utiliza otro tipo de operación que tiene un funcionamiento diferente al que esperábamos. Y ahora, después de este ejemplo, una cosa muy importante que todavía no habíamos explicado, que es cómo funciona cada una de estas, qué significa cada una de estas columnas. Siguiendo con este ejemplo, la primera columna es el número de línea donde nos encontramos. La segunda es los bytes que se están utilizando. La tercera es la acción, la orden, la instrucción. Y la tercera es la variable y el argumento. En este caso, digamos, Python por nosotros nos lo simplifica diciendo que 0 es la lista A, 1 es la dupla B, y StoreFast se almacena en 0, que es la lista A. Y vosotros diréis, ¿pero qué es el 0, el 1, qué es esto? Pues, básicamente, ahora, digamos, un poco más simplificado, es la posición de los argumentos. En este caso, si vemos posición 0, sea la lista A, y la posición 1, la dupla B. Estamos almacenando en el argumento 0, es decir, mi lista A, el resultado de la operación in place add. Esto, si, digamos, como es una cosa que no se ve todos los días, y seguramente se olvide muy rápidamente, podemos saber cuál es eso accediendo a las funciones de nuestra, a los atributos de nuestra función. Nosotros tenemos esta función, y con el método mágico code podemos acceder a un montón de información a nivel by code de esta función. Como os decía, yo si tenemos esta función que hace cosas, si ponemos punto guión bajo guión bajo co guión bajo guión bajo punto co bar names, vemos que tenemos aquí los argumentos que estamos pasando a la función, mi lista A y mi dupla B. Esto, por ejemplo, podría ser útil, pues, en algunas operaciones, pues, para eso, tener como constantes los nombres de los argumentos que utilizáis en una función. Con names, por ejemplo, en este caso, no estamos pasando nada. Y luego tenemos otro tipo de operaciones que no son más relevantes, que, por ejemplo, son la primera línea en la que está esta función, que sería la línea 1. Con names, a diferencia de con names, es el nombre de la función, y una de las más interesantes es co-code, que sería la representación en código bytecode de nuestra función.